Música Chicoteados por toda la carretera Arriba del 180 por Sonora los verán En un pueblo llamado Santa Rosa La banda trena maciza para empezar a pistear Puros plebes que le gustan la parranda Acompañado por mujeres muy hermosas Que les toquen sus corridos favoritos Reales también consiguen la parranda va a empezar Música Trabajando para conseguir sus placeres Con apoyo de los grandes para hoy a disfrutar El whatsapp bien saturado por mujeres Pues saben que los plebes a goto la pasaran Los carros siempre estarán paseando Rezar y moter para pasar un buen rato Arenales, presa, playas, mujeres Y botellas de whisky para poderse ambientar Y a un de fiesta viejo Y a un de fiesta viejo Porte blindado viejo Y restale viejo Así suena Copa Reyes del trono Strike for the best La ches muda pero en este caso habla Pues los plebes son la alerta Dan mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho Nos ocuparon de los chuecos No les gusta materia Semana Santa de nuevo pa' Sonora Con la banda se pasarán las horas Hasta consignas tocando por los lados Y con mucho chabrenando Los plebes no tienen fin Aquí les canto el corrido de estos plebes Nacidos de Tijuana Nos trabajan por aquí Se la pasan paseándose por Tijuana Hermosillo y Sinaloa Pues se saben divertir Semana Santa de nuevo pa' Sonora Con la banda se le pasan las horas Porte blindado tocando por un lado Y con muchachas arribando Los plebes no tienen fin